Me pregunté y dudé ¿Será que Dios existe de verdad? ¿O es un invento? Lo quiero saber Hazme entender Si existes, hazme feliz Si estás aquí, déjame ver y sentir Que eres real Un día te escuché Llegó tu voz al fondo de mi ser Toqué tu sed de mí No pude contener Mi alegría Dios está vivo No pude contener mi alegría Ahora me llenas de pasión Por tu palabra Pasión por anunciarte y compartirte Que todos vivan la plenitud De ser amados por ti No pude contener mi alegría 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 A shame to announce your love to all That everyone can experience The fullness of your love Tu m'es remplie de passion pour ta parole La passion pour ta parole La passion pour me proclamer ton amour La passion pour ta parole 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 Grida que a todo el mundo Uno a con un pagibic sayon solito Nazcon y pajayat hachibafagito Que todos vivan la plenitud de ser amados por ti Gracias por ver el video